salto, un estratega, voy al táctico, te vas al táctico, al estratega, ah bueno, al táctico, ese es el que está subiendo vos, no? si, ese es el que tengo, bueno, el que tengo prácticamente al vaso, ese es el que revela, o sea que tira Pulse con el Chaku, lo que pasa que tienes que apuntar donde vas a tirar el Pulse, no es un Pulse de estos que sea en zona, sino que tienes que tirar el Pulse en una zona para que se revela a mí me pasa muchas veces que lo he ido a tirar contra una esquina y me lo he tirado a mí esto es territorio imperial soy un fantasma de la muerte Hemos perdido la ventaja, reclámenla ya a los dos, a los dos, que mágirate juntos somos más fuertes la paga está cargada, la paga de Grayskull la batalla se ha tornado a nuestro favor el puto Dani se ha cargado a dos hemos perdido la ventaja reclámenlos, traidores, atacan nuestro terreno la paga de camaleonina activada el archienemigo ha profanado el objetivo oh, esas granadas random que tira hemos perdido la ventaja, reclámenla ya munición aquí los traidores atacan nuestro terreno hay uno que está despecado granada frac lanzada y los nuestros capa de camaleonina lista los traidores atacan nuestro terreno cuando uno cae el resto de 20 años la paga de camaleonina lista necesito munición creo que los compañeros eso de ir al punto y tal como que pasa y así jodido lo vamos a hacer capa de camaleonina activada los traidores atacan nuestro terreno no, estos no van eh los traidores atacan nuestro terreno el punto acecho a mi presa hasta que volvamos a servir necesito munición los traidores atacan nuestro terreno no, estos no van al punto no lo defienden la paliza va a ser va a ser bastante considerable en una teníamos que perder hostia me he cargado a dos con una granada el archienemigo ha profanado el objetivo el imperium vuelve a fortalecerme capa de camaleonina lista vamos al siguiente punto a ver si lo podemos coger si los compañeros van tengo que los traidores atacan nuestro terreno no tengo más munición esto es territorio imperial un hermano se convierte en mi canal el archienemigo ha profanado el hombre el archienemigo ha profanado el objetivo a ver si puedo pillar al gilipollas del sniper hay un sniper en la parte de aquí bueno bueno ya está con gafa de camaleonina bueno tío dos compañeros ahí tío y el pavo ha venido a matarme cogera tío madre mía los traidores atacan nuestro terreno eso hay un gozo el archienemigo ha profanado el objetivo es que por perder de vista el pierdo de vista por mirar al boludo del sniper que es muy difícil así no podemos hacer mucho nosotros a ver si puedo pillar al al imbécil del sniper tío que está campeando en el otro colado soy un fantasma de la muerte el archienemigo ha profanado el objetivo baja por tres tres tíos me he cargado camuflaje activo cargado aceto a mi presa tonto atras 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 desgraciado nos agarró por la espalda volvió a nadie y cubrí se fueron todos para el lado donde estaba mirando para un lado eh Belior voy yendo para el próximo vale buenísima yo he mantenido aquí lo que he podido así que acá tengo uno ya y los he tenido a todos aquí bailando el archienemigo ha profanado el objetivo 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 vinieron de todos lados esto es territorio imperial esto es territorio imperial ahora no conozco que había hecho, otro menos, venga a ver si avanzan los compañeros al punto coño estamos ahí ganando de milagro los traidores atacan nuestro terreno la zona granada de metralla ubicación de objetivo actualizada joder coño pero venga esta es la cosa mas igual a ti a ver si somos capaces de cogerle mas ventaja esto te agarra siempre por la espalda, que mala suerte siempre te agarra por la espalda un hermano de capa de camaleonina lista recogiendo equipo los traidores atacan nuestro terreno joder tío, me han terminado cogiendo por la espalda coño ay, por lo bien que habíamos cogido ahí el punto este eros en el punto coño capa de camaleonina activa los traidores atacan nuestro terreno hasta que volvamos a seguir el archienemigo ha profanado el objetivo camuflaje activo cargado al otro punto Dani rápido justo lo que necesitábamos la parte de arriba tío ¿de donde viene este tío? si es la parte de arriba coño cojo este equipo la batalla se ha tornado a nuestro favor el archienemigo ha profanado el objetivo sigilo listo se come una granada en toda regla y dale hijo de puta el archienemigo ha profanado el objetivo oh, que buena hostia, que buena la que las metía al enrique el archienemigo ha profanado el objetivo el archienemigo ha profanado el objetivo venga, buenísima ubicación de objetivo actualizada el archienemigo ha profanado el objetivo joder coño tío la rara esta de los cojones tío con la mierda del gancho justa suerte que tiene el doctor una vez más capa de camaleonina activada uy, tengo uno atrás, tengo uno atrás que coñazo de tío, golega tío que suerte, loco que tiene soy el heraldo de la victoria hay que aguantar ahí tío que no nos marquen oculto, acepto a mi presa los traidores atacan nuestro terreno ubicación de objetivo actualizada los traidores atacan nuestro terreno el archienemigo ha profanado el objetivo soy un fantasma de la muerte el archienemigo ha profanado el objetivo el archienemigo ha profanado el objetivo el archienemigo ha Profanso lo tenemos ya, lo tenemos ya Dani lo tenemos ya como ya que partida que madre mía tío que manera de luchar ahí buenísima tío a mí me han mandado me han dado punto hostia colega 25 bajas dani hecho